Me voy a poner a disparar, me voy a poner para, me voy a poner para Hola chicos, bienvenidos de nuevo a este canal hermoso, divino, especial para mi Estamos acá en un Tycoon de guerra, donde hay helicóptero, pistolas, armas, vestidos, de todo Vamos a poner mi Tycoon, no sé cómo se pone, directo, va, se pone a clic, ok, ok Mientras hago clic, le voy a ir contando más o menos cómo es el juego Bueno, ya tenemos que el juego es un Tycoon de guerra, básicamente hay de todo, como es InVito y Krasak, hay torres, un auto y nuestro adjetivo, lo que yo voy a hacer ahora con mi amigo valen lechuga que está por acá vale lechuga vale lechuga aparte puta vete vete coño aparte vale aparte 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 ahí está muerto coño para 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 esto esto te mato pero bueno pero bueno creo que trae mi base por déjeme por coño déjeme que no he hecho nada pero yo no te vine acá y uno empezó a disparar y yo disparé y después todo vinieron me hicieron 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 se dispararon eh espectacular pero bueno pero bueno que paso hola hola pero bueno pero bueno Nahon calma 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 vamos con armas lo que pasa hermano qué pasa de probar robar ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se maneja esto? ¡Auxilio! ¡Vuelo hacia arriba! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Vámonos! ¡Lanzar bomba! ¿Qué onda? ¿Cómo yo apunto para abajo? ¿Cómo yo apunto para abajo? Hola, necesito una duda existencial ¿Cómo yo apunto para abajo y puedo disparar? ¿Cómo que lanzar bomba? No entiendo, ¿eh? Hay un problema, no sé cómo manejar el helicóptero todavía ¡Bueno, va! Bueno, hasta ahí llegó mi helicóptero ¡Esperame, esperamos! Ok, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó ¡Ve, tengo el segundo convertidor! ¡Perfecto, perfecto! Ahora, cinco mil otros Si vos venís por acá y empujas acá Creo que podés entrar Entrar por acá y entre No sé qué pasó, acabo de hacer tradición Pero bueno ¡Oh! Tiene algo que ver ¿Puedo robármela? ¿Puedo robármelo? ¿Puedo tenerlo? ¿Hista Rodux? No me jodas, por favor ¿Hista Rodux? No, no Me acabo los pantalones ¿Puedo hacer la pechera? Eh, está bueno, está bueno Pero la pechera ¿De aquí? ¿De a mí? ¿Qué me sirve que me des todo bueno La... Las pantalones Si mirá me das una pechera No me das un cuervo ¿Qué está pasando acá? ¿Hola? Tengo... Ok, tengo zapatos Lo único que tengo, ¿eh? Zapatos ¿Es esto? ¿Es esto? Pip Joder, es un tanque Perfecto, un tanque Me encanta este juego Me encanta este juego He dicho una vez que me encanta este juego Pues lo repito Me encanta este juego Eh, ok Vamos a comprar acá un algo A ver, te veo para que me sirve Un... Unas llamas Una bomba de flash Un remote mine Una mina que se activa solo Un macha rifle Un... Una micaran Dame uno Una escopeta Una escopeta Y una Tommy Goon A ver, yo me escoparía un rifle, ¿no? Pero no me alcanza Soy pobre todavía Pobre ¡Uy, la está pobre todavía! ¡Uy, la está pobre todavía! A ver, juntamos Ocupamos este Y compramos... Este Bien Perfecto Ugradea nomás Ugradea Junto dinero Para poner las barreras de afuera Dice, vamos a pegarle La... Van por mí, ¿no? ¿Van a por mí? ¡Vamos! ¿Me quieren bombardear? ¡Me... ¿Me quieren bombardear? ¿Me quieren bombardear? ¡Coña! ¿Me quieren bombardear, eh? ¿Me quieren tirar la casa abajo? ¿Me quieren tirar la casa... ¿Me quieren tirar esta abajo? ¿Dónde están? Hola... O, ¿Hola? Hola, hola, hola ¿Para, para, 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 para? ¡Para, para, 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 para! ¡Traidor, traidor! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Ah! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio que me quemo! ¡Auxilio! ¡Auxilio, auxilio! Bueno Qué traidor Traidor Confía en ti, ¿eh? Que sepa que confía en ti Confía en ti Hice lo peor que hice Confiar en ti Ahora el coño está adentro ¿No? Hijo de puta Joder, no, 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 no No tengo arma, no tengo arma Busco una arma, busco una arma Es unión a los dos, ¿eh? Es unión a los dos Qué atrevido cuando Valentín es por un precio, ¿eh? Valentín se une por un precio A ver, me compraré una... Me pongo una resta de salto, perfecto Eh, bueno, ya estamos acá ¿Hola? ¿Steam? Me acaba de dar una publicidad Steam en frente de mi cara Steam, por favor, ¿eh? Cuidado ¡Hola! Baja, 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 baja Lo voy a decir, ¿eh? Lo voy a decir Me voy a matar, me voy a matar Espera, espera, te le voy a decir, ¿eh? Espera Esperate Hablemos, hablemos Hablemos Espera, 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 espera Espera, espera Espérate, espérate, espérate Hablemos Sin armas, sin armas Hablemos Hablemos Cuidado, hermano Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar Lo voy a decir Lo voy a decir Yo soy youtuber Que la verdad Estoy ahí recién empezando Y pum Balazo Balazo entre ceja y ceja Toma Listo Listo, matado Perfecto Vengado Me encanta, ¿eh? Hermano, me quedé con tu helicóptero Bueno Bueno Lo que me quedaba de tu helicóptero Me quedé con la parte de tu helicóptero Capaz me sirve para piezas Porque ya se estrabó, ¿eh? ¿Puedo levantarlo? ¿Puedo? ¿Puedo levantarlo? ¿Puedo sacarlo acá? Ahora, ahora, a ver Vuelo, 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 vuelo Bien, levantado Perfecto, perfecto Con cuidadito Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Cuidadito, cuidadito Cuidado, cuidado Bien What the fuck? Uy, mayúsculo, ¿eh? Como viene gritando, ¿eh? Como, ¿vienes? A ver Vamos Vamos a tranquilizarnos Vamos a pedir tregua Y pum Traesión otra vez Maravilloso Maravilloso Prende el helicóptero Va a venir el helicóptero Perfecto Le voy a decir Bueno, hacemos equipo Para Para destruir, ¿eh? Para destruir a otra persona Y cuando Cuando diga así Disparo Otra vez entre la cara, ¿eh? Disparo, ¿eh? Disparo Joder ¿Quién confía en mí, eh? ¿Quién confía en mí? Nadie Joder, esto va a ser muy bueno, ¿eh? A ver, ¿qué está? ¿Tengo dinero? ¿Cuánto dinero tengo? 11.000 Joder Tengo una, soy pobre Eh, ese tú y cuatro, ¿no? ¿Venís muy lento o qué mierda, ¿eh? ¿Te acaso de lanzar? Ah, después de haber pasado, en serio, ¿eh? Después de haber pasado Si te sentaste afuera, después de haber pasado A ver Entra, coño ¿Está a cabo? A ver Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a estar civilizados Vamos a escribir como tregua Estamos civilizando Perfectamente Esto Esto, en mi país sí se dice civilizados Eh, para hablar, ¿eh? Esto es tranquilo Así, con aterístico C, K Aterístico, aterístico O, T Así se habla Así habla yo A ver Eh, vamos a empezar la masacre Acá cuando se viene Se viene Y el ataque final, ¿eh? Se viene, se viene Joder Migue, preciado What? ¿Tú? Eh, vamos a hacer la cosa Vas a morir Vas a morir Vas a morir Ahora Aperdemos El 4 Vale, vamos a bajarlo un poquito Porque quiero apuntar El 4 El 4 Quito, 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 quito Quito, quito, quito Quito, quito, quito Hay 4 y Listo, muerto Muerto, perfecto, perfecto Muerto Traición, ¿eh? Traición Coño Joder, coño No 500.000 Pero bueno ¿Quién tiene dinero en Minecraft? En Minecraft Digo, en En Roblox Ok, a ver Tengo todo el dinero acá arriba Me compro todo Y acá termino el video Porque ya hice todo Ya hice todo Próximamente Tengo nada más que hacer Ya probé el tanque Probé Probé todo básicamente Y ya está perfecto Está perfecto Depende Listo Fija que está acá Le dejo, ¿eh? Bueno, acá está El truck de acá atrás Acá está El tanque Me voy a poner A ver si funciona ¿Funcionará? ¿Funcionará? Dime que funciona Dime que funciona A ver Dime que funciona Dime que funciona Me pone Me pone cosas, ¿eh? Me pone Me pone El pantalón Es una mierda Bueno Chicos Nos vemos Hasta acá llegó el taikon Ya el billet es un poco largo Pero bueno, bueno chicos Nos vemos Bye, bye